La tendencia que vemos es que tanto para la lucha contra el terrorismo como contra otros fines legítimos como la lucha contra la incitación al odio o la lucha por la protección de los menores pues lo que se está viendo es que en vez de aplicarse la ley se aplican las normas y condiciones, como dices, de estas empresas. Entonces el problema que vemos es que al final a veces no funciona y a veces funciona además porque todo se deja al libre albedrío de empresas como Facebook que deciden lo que debe estar en línea o no. Justamente los estados lo que hacen es poner más presión a estas empresas para hacer más porque siempre es como Facebook y Google y todas estas grandes empresas tienen que hacer más y entonces es muy fácil dejar toda la responsabilidad en estas empresas y los estados están desentendiendo en este sentido. Lo que le interesa a empresas como Facebook es, para empezar, no tener responsabilidad jurídica, no tienen interés en saber que tienen contenidos ilegales dentro de sus plataformas porque eso implica que tengan algo de responsabilidad y tercero, lo que les interesa es la faceta de relaciones públicas. Si alguien se va a quejar mucho, Facebook tendrá más interés de actuar porque no quiere que sus usuarios estén en descontento con la plataforma. Hay como una especie de cese de responsabilidad política y la tendencia es que se ponen las manos de grandes empresas que obviamente les motiva el interés económico. Además hay otro debate ligado a esto, que es cuando hay una cosa que es censurable o que moralmente está mal visto, se puede o censurar, forzar que al final Facebook o quien sea acabe cerrando aquel contenido o dejarlo en evidencia. Es decir, no es tan necesario decir no, sino podemos decir esto está mal y lo evidenciamos públicamente. ¿Qué crees que es más útil? A mi entender, a veces es más productivo realmente dejar ciertos tipos de contenido para justamente iniciar un debate democrático y un debate crítico y que la gente pueda razonar. Obviamente no es lo mismo desear la muerte a alguien y hacer amenazas de muerte, por ejemplo, que decir, pues yo pienso que puedo entender los terroristas o cosas así. Hay cosas que están un poco en el límite y lo que tiene que hacer la población es hablar y tener una reflexión crítica de lo que está oyendo por la prensa, de lo que está oyendo por los medios, por los políticos y lo que está viendo con sus ojos. Hay pruebas que muestran que tanto en la lucha contra la pornografía infantil y en la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, hay una demanda, está cerrada hacia las empresas para actuar y a veces las autoridades públicas no hacen el seguimiento necesario para realmente tomar acciones. Los usuarios en general no se leen las cosas. Una de las mayores mentiras de Internet es lo de yo acepto y he leído. Bueno, he leído las condiciones y las acepto. Nadie se las lee y aunque las leyeses da igual porque no tienes poder de negociación con estas empresas. A lo mejor no lo entenderías. Google, por ejemplo, su negocio se puede comparar con la agricultura. Es como la mayor granja de datos del mundo. Entonces recaba datos de las personas de muchos ámbitos. Entonces le estás pidiendo a estas empresas que están haciendo dinero con tus datos que también controlen lo que se debe estar en línea o que se debe promover o no.